Es la última explosión de uno de los volcanes más activos de México. El Popocatepel ha entrado en erupción. Impresionante estallido con el que el volcán ha expulsado rocas y cenizas a miles de metros. Las autoridades alertan de la intensa actividad volcánica y mantienen informadas a las poblaciones cercanas. La primera vez que entró en erupción el Popo, como lo llaman en México, fue en diciembre de 1994. Y desde entonces ha tenido de manera recurrente eventos de formación de cuerpos de lava en su cráter. Los vulcanólogos siguen muy de cerca la actividad del volcán, que significa el cerro que humea. Los vecinos conocen las rutas de evacuación.